hola hola cómo están mis queridos amigos de youtube cómo están cómo están hoy le traemos un corazón de res este corazón de red este lo vamos a relajar y le vamos a explicar cómo se hace en tu corazón de red también lo pueden hacer guisados en cuadritos lo pueden hacer el piste no pueden hacer gulas y pueden hacer otras preparaciones con ellas en la que su imaginación le diga comenzamos el cuchillo por este lado como ustedes ven y vamos a proceder a lo que es relajar el corazón y y como quedan hermosos totalmente delgaditos esto pedacitos Aquí lo podemos hacer Si no lo pueden relajar no importa Lo pueden hacer cuadritos Seguimos, seguimos Bueno mis queridos amigos Seguimos Ya tenemos Unas partes, unas porciones Ya aquí Ya la vamos a dividir ahorita Vamos a seguir Aquí seguimos con esta Sacamos la porción Comenzamos con este También a relajar Aquí ustedes pueden sacar la porción Que a ustedes mejor Les parezca Delgadito Lo colocamos por aquí Seguimos con los otros Seguimos con los otros aquí Delgadito, delgadito Vamos a colocar también Este en porciones Las porciones que a ustedes Mejor les parezca Y mis queridos amigos Aquí tenemos un corazón de res Totalmente Porcionado Sacado en filet O relajado Como ustedes mejor Les parezca Les parezca hacerlo Mis queridos amigos de youtube Como están Este seguimos Espero que le den like Suscribanse a mi canal Espero que estén muy bien Apoyen la iniciativa Denle like Suscribanse a mi canal Hasta luego 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 ¡Gracias!